Estas son las playas de Chachalacas. Está hecho un puerquero, así como vieron hace ratito, que está espectacular, con las dunas y todo, está brutal. La realidad es que está hecho una caca, está repleto de basura, pez por todos lados, horrible. Mariano X trae un proyecto muy bueno en Instagram, se llama Bicho Verde. Y platícalos un poquito de qué va. Pues la idea es tratar de generar lo menos de basura posible, hacer lo más zero waste, que creo que es algo bastante difícil para el tipo de vida que llevamos, pero al menos intentar quitarnos el plástico, quitarnos ciertas cosas que aquí nos han dado cuenta que realmente no necesitamos. Sí, la verdad es que es una lástima, porque este lugar está brutal, está espectacular. No he visto ni en México ni en ningún otro lado un lugar así. Y es una lástima verlo como lo tenemos tirado a la basura. En realidad sí. ¡Concientícense, chavos!